Por medio de frutas falsas, dentro de madera, entre cajas de camarón, bananos, cereales, chatarra o incluso botellas de té, el narcotráfico ha hecho del puerto ecuatoriano de Guayaquil uno de los grandes trampolines para exportar toneladas de cocaína bajo múltiples formas desde Sudamérica a Europa y a Estados Unidos principalmente. Estos métodos se reinventan ante el aumento de las incautaciones que realiza la Policía Antinarcóticos de Ecuador y que han puesto a Guayaquil en el mapa mundial de las rutas del narcotráfico por la masiva salida de cocaína. En lo que va de 2022, la policía ha incautado 112 toneladas de droga en todo el país, 43 de ellas en las cinco terminales portuarias que operan en este puerto fluvial situado en el río Guayas, desde donde se moviliza más del 85% de la carga de exportación no petrolera de Ecuador. Así lo aseguró el Teniente Coronel Darwin Sangoquiza, jefe de la Policía Antinarcóticos en la zona 8, jurisdicción a la que pertenece Guayaquil, la segunda ciudad más grande de Ecuador. Según el último informe mundial sobre drogas de las Naciones Unidas, Ecuador es el tercer país del mundo detrás de Estados Unidos y Colombia en el que más drogas se incauta y el puerto de Guayaquil es el segundo punto de partida más importante del Pacífico para el envío por mar de cocaína fuera de América del Sur. En los últimos años, Ecuador ha roto récords en incautación que según las previsiones de la policía se volverán a romper este 2022.